¡Suscríbete al canal! 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 El huevo no me gusta tanto Pero luego la carne You know what I'm saying La salchicha, el chicharrón You know what I'm saying Taba bacanísimo Tremenda paisa Necesito que me muestre la bandeja Tengo que ir a Colombia Pero Jesús santísimo Hay que comer paisa Un bastante entiendo A mi Vamos a meter esta matita Baina Dile a tu nuevo bebe Te juro mi no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, madura, más leve Oh, ok Espérate, triple M Ok Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, madura, más leve Más buena, más dura, más leve ¿Por qué pasa eso, loco? A mi por la costumbre Yo voy a responder Yo voy a responder Es por la costumbre, verdad Muchas veces cuando nosotros Estamos en una relación Nos acostumbramos You know what I'm saying Y no You know Nos metemos en una rutina Que no salimos de esa mierda La costumbre es de todo Deja de ir al gym You know Deja de Deja de hacer muchas de las cosas Que hiciste antes de conseguir Esa persona You know what I'm saying De repente cuando termina la relación De repente tú vas al gym Te pones súper bonito Bonita O te pones forma Te pones fit You know Te pones saludable And everything Pero siempre cada vez Que veo una vaina así Donde la persona dice Me puse más buena Me puse más dura Estoy mejor sin ti Toda la vaina Yo siempre me pongo a pensar Y no en el caso de Shakira Porque yo tal vez sea culpable De eso también Pero es like ¿Por qué no pudimos hacer Tocantemente estábamos en la relación? ¿Por qué no subimos Nuestro nivel dentro de la relación? ¿Por qué no subimos ¿Por qué no estamos más buena O más bueno? You know Más fit Más saludable Dentro de la relación ¿Por qué cuando se acaba? ¿Tú me entiendes? También podemos hablar Que eso es la motivación Es lo de Yo voy a enseñar a ella Que lo que ella perdió You know what I'm saying ¿Me entiendes? La tercera pierna Va a crecer más Le voy a poner pila de pulgada más Me estoy bajando Tú me entiendes Pero ustedes me entienden Porque yo me entiendo Tú me entiendes Aguanta esta vaina Ey Mierda No, no, espérate Espérate ¡Sacrera del diablo! Espérate, coño Hay que analizar esta vaina, coño Tú estás viendo esos movimientos Espérate Pero ¿qué dijo para la vaina? Dí que tú da Coño, no pudieron buscar Un mejor momento Para construir ahí Los tigres del diablo, coño Tú no ven que estás grabando Un maldito video Que esta gente se pone a construir Una pelas maldita calle del diablo, coño No pudieron hacerlo Con otra maldita hora, coño Qué maldita vaina Pero dí que tú dándole Like a la foto mía ¿Qué piensan ustedes? Ustedes tienen una ex ahí Una vaina Y ustedes lo encuentran ahí Dándole like a su foto Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado ¿Me entiendes? No voy a decir mi opinión sobre eso Porque la tipa puede ser Que me está viendo a mí Yo no quiero decir Pero yo te vi Yo te vi los otros días ¿Me entiendes? Dándole foto a mi like ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Maldito child Vamos a tratar vaina, coño A la foto mía Buscando por fuera la comida Diciendo que era monotonía Ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y yo es como suficiente, coño Yo soy dominicano Te ves feliz con tu nueva vida Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Hay que tomar un trago, coño Por estas mujeres, coño Karol G, Shakira, coño Siguen haciendo lo que ustedes están haciendo, coño Hay que darse un maldito trago del diablo, coño Ah, bueno, ella dice Hay que darse un tragadito You know what I'm saying ¿Esa fue coincidencia? ¿Me entiendes? Ey, 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 ey Ey, mueve esa vaina, coño Saludos a toda la gente de Barranquilla, coño Saludos a toda la gente de Cartagena, coño Saludos a toda la gente de Medellín, coño You know what I'm saying Si hay gente de Medellín, you know what I'm saying De la costa Déjame hacer los comentarios, coño Ey, 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 ey Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te cojé Ey, 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 ey Ahora, Shakira ha tenido Like, colaboraciones con muchas mujeres Que han sido muy interesantes De todas, no sé cuál pondría de número uno No sé cuál pondría de número dos Yo sé que en mi top tres tiene que estar Sin duda, Shakira y Rihanna You know, esa fue súper dura La de Shakira y Rihanna También tengo que poner la de Shakira Junto con Beyoncé Y por si acaso Esos dos videos de los cuales yo les estoy hablando Family friendly Pero si ustedes quieren Déjame saberlo en los comentarios Y podemos hacer una reacción a esos videos Aunque esos videos son viejísimos Tienen muchísimos años Pero podemos hacer una reacción si ustedes quieren Y esto está bacana, you know what I'm saying Ey 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 You know what I'm saying Lo mejor de los dos Bote, llorero Ey, what the fuck, y este maldito video Quién es esto, y por qué se puso este video al final Ey, espérate Ey, 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 ey Ey, espérate Ey, espérate Ey, espérate, what the fuck Ey, 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 ey Karol G Shakira ¿Qué piensan ustedes de la canción? ¿Qué piensan ustedes de la canción? Déjame saberlo en los comentarios ¿Qué otras reacciones ustedes quieren? También déjame saberlo en los comentarios ¿Qué piensan ustedes sobre Y esta va a ser la pregunta Con la que los voy a dejar Y los palos Contestan esta pregunta Porque yo no creo que hay mucha gente Que se quedaron hasta el final You know, hasta este punto Ya ustedes leyeron Ya la gran mayoría de gente Apagó el video Pero Los que se quedaron aquí Responden y les voy a dar corazón ¿Qué ustedes piensan sobre Hacer canciones Sobre sus exes? You know, en el caso de ellas Sobre los exes de ellos Uno entiende cuando es una vez Cuando es dos veces Pero ¿Qué ustedes piensan Cuando es como Tres, cuatro, cinco, seis canciones Sobre, you know, el mismo tema? No estoy hablando Si es malo para la música Porque si la música es buena No importa Si tú haces 15 canciones Sobre el mismo tema Lo digo más Que ustedes Como de la perspectiva del ex ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo sé que Hablando para muchos hombres Pero no todos Hay muchos hombres que La alegraría Hay muchos hombres que mirarían esto Como mira No puede parar de hablar de mí You know what I'm saying Mira, eso muestra La cantidad de De De, you know Dependencia emocional Que ella tuvo de mí O lo que sea You know, lo mirarían Como un orgullo Con que no vaya como A críticas Y de hablar como muy mal De la persona Pero si es como decirte extraño Y esto y lo otro Y cosas así Hay muchos hombres que dirían Like Mira, yo seguí con mi vida Y la tipa sigue pensando en mí Obviamente Es por algo que yo hice bien ¿Me entiendes? ¿Ustedes creen que es algo Que algo así está pasando En el caso de Shakira Y Piqué Donde él está como Diablo Me ha dedicado varias canciones ya ¿Ustedes creen que nada Eso importa? Déjenme saltos en los comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Subtítelo en las redes Y ya Tú sabes Mijantelo en el próximo Bip Aaaaaah 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 Gracias.